¡Vamos, Mito! ¡Aguanta, Mito! ¡Aguanta, Mito! ¡No, Mito! ¡Almita! ¡Saca de una tarjeta! ¡Vamos, Mito! ¿Qué haces? ¡Vamos, macho! ¡No la ha tocado! ¡Aquí no! ¡No le echamos! ¡No le echamos! ¡No le echamos! ¡Bum! ¡No le echamos! ¡No le echamos! ¡No le echamos! ¡Ada, yo he quito el medio moviado! ¡No le echamos! ¡No le echamos! ¡Adevantábamos a las once! ¡Vamos, Mito! ¡Venga! ¡Joel, cuida! ¡Cuidado, cuida! ¡Cuidado, cuida! ¡Muy bien, vamos! ¡Venga, Carlos, vamos! ¡Estoy impresionado al cuento! ¡Y una de las manos, ¿no? ¡Tienes una de atrás! ¡Venga! ¡Venga, nuestra! ¡Venga, hostia! ¡Venga, Miguel! ¡Venga, Miguel! ¿Te has perdido, Sigue? ¡Venga! ¡Venga, cuando das cabezas... ¡Venga, perdón! ¡Yo no creo que es que aquí me está acusando malos, mamá! ¡Ay, lo galécto! ¡No! ¡No estábamos como para todos! ¡No, querida, que aparte nos lo creen, me parece! ¡También ganamos al cuento! ¡Que buena! ¡Vamos allá! ¡Ay, que buena! ¡Venga, vétame, güey! ¡Venga, va! ¡Ya que le damos! ¡Vamos a otro! ¡Venga! ¡Cierto! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Casurico! ¡Casurico de amarillo! ¡Casurico de amarillo! ¡A ver! ¡Casurico de amarillo! ¡Queda que es Plecha! ¡Guida какая! Muchas gracias, mira. ¡No te vayas ya, eh! Falta mucha mano, mucha mano, pero te deja con el patadón. ¡No te vayas! ¡Jo, Raúl! ¡Tira la puerta a ella! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, Vito! ¡Venga! ¡Ven a Vito! ¡Aguanta! ¡Eso es! ¡Va a salir! ¡Jajajajaja! ¡Fuera fuego! ¡Fueera fuego! ¡Fuera fuego! ¡Fuera, no te lo hace! ¡Cabito arriba! ¡Fuera, va! ¡Fuera, va! ¡Va, va! ¡Venga! ¡Venga David! ¡Venga David! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Viene este sal! Fijo, fijo, con el juego! Ten cuidado! Tienes cuidado, tienes que focarar. ¡Vas a seguir la falta! Sácala. ¡Venga, venga, marido! ¡Va, va, va! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, vamos! ¡Cerramos aquí! ¡Venga, amarillos! ¡Venga, venga, amarillos! ¡Aquí ya no corta! ¡Venga, vamos! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga, amarillos! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos! Yo tengo que controlar. Porque no es por agarrar de suelo. Y corto no sabe. No, hay que... Pero ahí no, es que el trigo controla de que tienes que le echar a su la flecha y a la fútbol y a la fútbol y a la fútbol, no. El corto no puede jugar. Cuida. No, no. Pero es que ahí está el trigo. Y de espalda, el que te lo controla. Pero es que no es que te lo va a bajar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.